Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, el día de hoy estoy con mi esposo Marco Castellanos y pues vamos a hacer el tag del esposo, les pedí a ustedes en Instagram, a mi comunidad de Instagram que nos hiciera bastantes preguntas, así que vamos a responderlas ¿Preguntas sobre qué? Preguntas sobre parejas Sobre nuestra relación Así que sin más, comencemos ¿Cómo se conocían? ¿Quieres contar tu versión o mi versión? Creo que esta es solamente una versión de cómo nos conocimos Bueno, voy a dar la mía entonces Porque es tag del esposo Está del esposo, vamos a dejarlo hablar a él No tag de Rosy, por favor Bueno, yo me acuerdo que estábamos en la Bolo 2 Yo me acuerdo que siempre me reunía con un grupo de amigos Y vos siempre pasabas como para la cafetería A comer, ¿verdad? Como siempre Yo ya la había visto a ella Entonces un día, ella estaba como con unos amigos Y yo solo escuché como... Y él había quedado solo Ajá, yo estaba solo en una banca ahí como Esperándome que me fueran otra vez Porque ni licencia tenía Entonces me llamó como un maje todo al tote así como Hey Bob, vení Jacobo, sí Jacobo, Jacobo Jacobo, Jacobo Yo vine, me acerqué Y... No quería ir al inicio, la verdad Sí, la verdad que yo no sé por qué fue Bueno Si no hubieras ido, mira, nos estaríamos casados No, la verdad sí, sí quería ir Pero la verdad que, bueno, a mí mis amigos me estaban molestando Entonces ellos decían como que a mí me gustó Bueno, una amiga le dijo a este amigo que llamó Marco Que a mí me gustaba Y yo... ¡Tiene que verlo! Y lo llaman y le dicen Hola, ¿cómo te llamas Marco? Ah, mira, es que te queríamos decir Que dirías que vos sí le gustas a ella Ya sé, dirías Y yo, ay no, qué pena Sentate, sentate, ¿ves el espacio? Y le dijo a otro amigo Y se quitó Y se sentó la par mía Y yo así como Y le digo ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Y yo 18 Y él me dice 17 Y yo Y me preguntó mi nombre Ay, no me te llamas Fue como Yo creo que No sé a quiénes le han pasado Pero qué pena, ¿verdad? O sea, es una gran pena Y yo decía Yo te gustaba Pero nadie se lo va a decir Así como niño chiquito Entonces así fue como Nos conocimos en la universidad En la parte de atrás De la universidad Claro, después ahí empezamos A platicar Bueno, pues Vamos con la siguiente pregunta ¿Alguna vez pensaron En que no quedarían juntos? Pues la verdad que Como les comentaba Ese día que Marco Se me acercó Ni mucho menos Pensaba hacer novedad ¿Verdad? Peor casarnos Pero la verdad Que nunca ¿Verdad? Pues yo creo que Más adentro de la relación Como unos 4 o 5 años Yo ya sabía pues que Que nos íbamos a casar Y que íbamos a estar juntos Pero en ese momento Obviamente ninguno De los dos se imaginó Como que nos íbamos a casar Pero si ya después de 4 o 5 años De relación Pues yo ya sabía Que con vos me iba a quedar ¿Y vos? Sí, también La verdad que yo Estaba súper feliz con Marco Porque es una relación En donde pasamos Bastante tiempo juntos Y creo que podemos convivir 24 o 7 ¿Verdad? Y nos sentimos bien Es más Nunca pensamos en no quedarnos Sí, nunca pensamos Lo teníamos bien Claro, claro ¿En que sí? En que sí Bueno, en principio no Sí, pero ya después 4 o 5 años después Siguiente problema Ya llevamos 5 años ¿Quién es más celoso de los dos? Ahorita, en este momento En todos los momentos Él es el celoso Ahorita, en este momento Creo que ninguno de los dos es celoso Ahora acepta que él no es celoso Pero la verdad que al principio De la relación Marco Era más celoso Ah, en verdad yo sí Sí, soy más celoso Definitivamente él es más celoso Pero al principio Del 1 al 10 ¿Cuánto eres de celoso? 5 Era 11 Literal no me dejaba O sea, este crop top Que ven aquí Él jamás me lo hubiera dejado usar Porque se ponía súper celoso De todo No me dejaba usar traje de baño Así como en revistas Porque yo salía bastante en revistas Entonces si me miraba en una revista En traje de baño Era como que ¿Por qué? Y yo ¿Qué pasó? Estás en traje de baño Y yo Pero creo que Que hay momentos Es que fui fiado De un hogar conservador Mi amor Por eso No, pero yo creo que Eso se puede cambiar Y creo que una de las cosas Que nos ayudó bastante A que Marco dejara de ser celoso Fue mi actitud ¿Verdad? Mi amor Que creo que si yo no hubiera tomado Esta actitud Jamás sería O sea, creo que seguiría siendo celoso Y yo no tuviera Ni de baño Ni nada Ni de moda Siguiente pregunta ¿Han pensado en tener hijos? Sí Pues la verdad que sí Creo que desde que nos casamos Marco ya pensó en formar un hogar rápidamente Pero luego trabajamos Sí, lo hemos venido posponiendo Y posponiendo Que ya es el momento Porque, o sea, nosotros Al principio no queríamos Lo posponíamos Después decíamos que mucho trabajo Pero al final entendimos Que siempre vamos a estar trabajando Nuestra vida siempre va a ser agitada Así es Así que en este momento Ya tenemos ¿Cuánto tiempo de casados? Vamos a cumplir seis años En noviembre de este año Acabamos de cumplir cinco años La verdad Sí Vamos a cumplir seis Y ya dijimos Como que en realidad Si queremos formar un hogar Así que ya Ya estamos pensando En ver cómo hacer Para dar ese siguiente paso Que es como una gran responsabilidad Siguiente pregunta ¿Quién es más enojo? Sí, yo creo que yo soy más Un poquito, ¿verdad? Bastante Él es un ángel Un pan de Dios, ¿verdad? Para todos los amigos Que lo que no hacen Él es como lo mejor Y yo tengo suerte De tenerlo a él Lo que pasa es que En general En general Sí, en general Vos sos más irritada Y más enojada Y más Y yo como Tengo mis días también, pues Tengo mis días de enojado Pero No, yo creo que Sí, yo soy Un poquito más enojada ¿Te gusta verlo Con barba O sin barba? No Pues la verdad Hace unos días Estamos en cuarentena Y Marco Se cortó la barba Créanme Que no me acordaba De él Sin barba Y cuando lo veo Que entra al cuarto Y yo como ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que me O sea La maquinita No, primero Él se la quería cortar Creo que Porque me dijo después Mi amor Hacerme una mascarilla Una facial Creo que ya era un momento Yo creo que era eso No Tenía la maquinita Y le había quitado O sea En la Afectada anterior Le había quitado La 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 Entonces No me fijé Y Entonces Me volé Como la mitad De la barba Con la Cero Entonces Me la quité Pero definitivamente Me gusta más Con barba Así que De final 10 10 con barba Yo creo que esta semana También me voy a quitar El pelo La Cero ¿Por qué no? Algo Quiera estar peludo Ustedes Pero díganle Que no Comenten abajo ¿Quién quiere que me corte El pelo? Si llegamos así En comentarios Tal vez Hacemos un reto O algo Pero no Si llegamos así Me lo corto Con broma ¿Cómo decidieron Que era el momento Ideal De casarse? Llevamos 7 años De relación Entonces yo estaba Con mi mejor amigo Y platicando Una plática así casual Los dos dijimos Como O sea Tengo que casarme Pues porque Llevamos 7 años De relación Yo la verdad Que estaba súper feliz Porque como Éramos Estábamos súper pequeños Empezamos a los 17 18 años Yo la verdad No estaba pensando Como en casarme Pero Marco sí Tomó este paso Entonces Ya tenía yo Mi trabajo estable Rosy ya tenía Su tienda Ya teníamos Un ingreso Los dos Pues creo que eso Ya teníamos algo estable En la relación estable Teníamos Yo trabajaba En una empresa Ella tenía su empresa Entonces Ya era tiempo ¿Verdad? Decidí Sí, entonces Marco me propuso Matrimonio A los dos días Compré el anillo Y al mes Le propuse Ay, le esperaste un mes No sabía ¿Cuál es el mayor problema O etapa Más difícil Que pasaron Como pareja? Pues la verdad Nuestra relación Siempre ha sido Bien tranquila Nunca hemos tenido Peleas fuertes Pero creo que Hubo una Que es la que Más recordamos Porque Marco Se fue De la casa Marco se fue De la casa Y le voy a contar Por qué Marco Ya estábamos casados Ya estábamos casados Sí, sí, sí Ya estábamos casados Pero Yo soy de las personas Que casi no veté Y cuando Me voy a dormir Yo no puedo dormir Con bulla No puedo dormir Con luz encendida Y tampoco Así como Para dormir Todo tiene que estar Parado Y relajado Es una princesa Una princesa Pero Marco Le encanta ver tele Sí Entonces Como el 95% De las personas Exacto Como cualquier persona Normal Pero Marco Cuando tenemos Que levantarnos A las 8 de la mañana O antes Porque en realidad Las 8 Tenemos que estar En el trabajo 8 y media Está la 1 2 de la mañana Viendo tele Entonces yo le digo Como Marco Por favor Apague el tele O solo le digo En esa hora Cuando él está Viendo tele Solo le digo Marco No Porque ya está Predispuesto A que yo le diga Que apague el tele Entonces En una de esas Marco Se super enojado Como que Lo dejara ver tele Tranquilo Y se fue De la casa Una noche Una noche Me fui de la casa Seguimos como Peleando Ese tema Me compré Unos hairpots Ya lo solucionamos Y le compramos A ella Uno Como de esos Me duerme Como momia Para que La verdad Que ese ha sido Uno de los problemas Que hemos tenido Que de verdad Se fue de la casa Y todo eso Pero Ese ha sido El problema Malgrado Como les decimos Nosotros casi No peleamos Ni nada Pero si Ella pelea Yo no Esa vez Él Hizo el show Siguiente pregunta ¿Cuántos hijos Quieren tener Y si fuera niña La meterías En el medio? Bueno Yo creo que Los dos estamos claros Que queremos Dos Hijos Nos gustaría Y nos encantaría Tener un niño Y una niña Nos gustaría Y nos encantaría Que el niño Fuera mayor Y que la niña Fuera menor ¿Verdad? Es ideal Entonces Si fuera niña La verdad Que me gustaría Mucho Que estuviera En el medio En el medio De la moda Pero Vamos a dejarlo A su elección ¿Verdad? Si Si le gusta El fútbol Exacto Si le gusta El fútbol Ni modo Si quiere ser Médico Ni modo Pero Obviamente Si nos encantaría Que estuviera Siempre En nuestra misma línea Seguramente Seguramente ¿Cómo le propuso Matrimonio? ¿Cómo le propuse Matrimonio? Pues Fue súper bonito Me ayudó mucho Algo Algo Marcucci Porque yo le propuse Matrimonio a ella En Tegucidalpa En un En un restaurante Que se llama La Cumbre Es un restaurante Es un restaurante Para los que no No lo conocen Es un restaurante Increíblemente lindo En la cima De una montaña Rodeada De muchísimos pinos Y se ve En toda la ciudad De la capital De nuestro país Así que Es Un lugar Bien frío Y Bien lindo Entonces Vino Nosotros Estábamos hospedados En la casa De Aldo Marcucci Nuestro amigo Aldo Y Hugo Es que les mandamos Saludos Ellos Estaban Pues estaban Con nosotros Y Aldo Iba a cumplir años Así que Aldo Le dijo a Marco Como que aprovecharan Como esa oportunidad De que él ya casi Iba a cumplir años Y aprovecháramos Como para celebrarlo Con él Entonces Esa fue la excusa Que íbamos al cumpleaños De Aldo Estuvimos trabajando Todo el día Por eso yo no dudé De él Porque estuvimos juntos Todo el día Luego en la noche Nos fuimos todos A la casa de Aldo Y eso Uno venía Y nos dijeron No saben que Váyanse ustedes Porque van a perder La reservación Ya que ahí Solamente era Con reservación Entonces Bueno Entonces vámonos nosotros Pero Marco Le dice Aldo Como me voy yo Si yo ni conozco Entonces Aldo Le dijo Como que Ay yo cualquier cosa Te digo Pero vayan Porque vamos a perder La reservación Todo era actuado Y yo Bueno Vamos a perder La reservación Pero Llegamos Y nos dijo Una muchacha Que Estaba todo lleno abajo Y no había nadie Pero yo no me pide Porque soy despintada Entonces nos dijo Pero quieren arriba Y nosotros nos quedamos viendo Como Bueno Yo ni para Y a la gaza Me da igual Arriba o abajo Cuando acabamos subiendo Las gradas Escucho como Violines Y nos llevan La muchacha Nos hace como así Y todo el cuarto Estaba lleno de rosas Con velas Y en eso Marco se hincó Y yo empecé a llorar Automáticamente Estaba tocando Yo sí Everything De Michael Bublé Everything De Michael Bublé Que es nuestra canción Así que Empecé a llorar Y pues Fue súper bonito Comimos juntos Celebramos Habían fireworks ¿Te acordás? Ah Fireworks Estuvo súper bonito Ustedes Lastimosamente Mi esposo En ese momento No se le ocurrió grabar Así que No tenemos No pero ahí está la foto Hay una mini foto borrosa Pero Estuvo Muy muy bonito Así que Así nos comprometimos En Teos y Alma Siguiente pregunta Si llegasen a tener hijos ¿Qué nombres Le pondrían? Si es niña Rosy Si es niña No le pondría a Rosy Definitivamente No le pondría a Rosy No, no, no No, no Si fuera niña A mí Me gustaría ponerme un nombre Que fuera lindo Si tienen ideas Por favor Coméntenlas aquí abajo Porque Definitivamente No tengo ideas De qué nombres Y sí quisiera Como nombres así Como bonitos Pero no el mío Si fuera un niño Si fuera un niño Marco sí le quiere poner Marco ¿Verdad? Porque el Marco Le encanta su nombre Y a mí no es que no me guste Marco sin S Él es Marco sin S Entonces Pensábamos ponerle Estuvimos analizando En ponerle Marco Jacob Por mi papá Entonces Marco Jacob Pero luego dijimos como Es Marc Jacobs Marc Jacobs La marca Entonces No Le digo yo Como que raro Que mi hijo se llame Como Marc Jacobs Entonces En eso estamos Pero en español Nos gusta bastante Como se escucha Marco Jacob Así que No dejan en comentarios Si a ustedes también Es lo más probable Es lo más probable Sí Esos serían los nombres Siguiente pregunta ¿Se sintieron nerviosos al casarse? No 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 nos sentimos nerviosos La verdad que no La verdad que estábamos súper contentos Y felices De que ahora Llegamos a estar juntos Yo tenía la decisión Muy clara Entonces no Di la realidad Amas mucho a tu esposo Se nota Pero alguna vez No te has enamorado De alguien más La verdad que está un poco rara Esa pregunta Pero creo que Cuando conocí a Marco Supe que Él era Mi media naranja Era el amor de tu vida Era el amor de mi vida Y soy súper feliz con él Desde que nos conocimos Así que nada ha cambiado Yo creo que más bien La relación se fortalece Cada vez más Y no Nunca he estado más enamorada De alguien Como él Estoy No, yo tampoco Nunca Hasta luego Ven a ver Siguiente pregunta ¿Qué hacen para confiar Uno en el otro? Pues Yo creo que Confianza Y desde el día uno Él me dio su celular Yo le daba el mío No teníamos nada que ocultar Nada por qué molestarnos Yo miraba como él era Con mis amigas Que era súper respetuoso Y pues nunca me dio Como motivos Para celarlo Como que él O sea que yo dijera Marco ¿Por qué estás viendo A esta chava así? No, la verdad es que Como él es bien serio también La gente es bien raro que O sea Si le querés agradar Él Si no le da risa No se va a reír ¿Verdad? Yo no te he dado motivo tampoco No, no Desde el día uno Creo que La confianza existió Como Roisin dice Ella me daba su cel Yo me quedaba Con el cel de ella Una noche Ella con el mío Las contraseñas De Esos eran nuestros retos de novio Consejos acerca de cómo Ha perdurado su relación Ya que 12 años Es algo maravilloso Hoy en día Pues la verdad Tenemos 13 años ¿Verdad? Un año más Así que Pues no sé ¿Algo que querés decir? No Da tu punto de vista No Da tips Vamos a escuchar Amarco Creo yo que Al principio Establecimos como reglas Que eran bien importantes Y que las seguimos Tanto ella como yo Que eran como Uno Ninguno de los dos Salía sin el otro Entonces Ella Nunca salió sola Con sus amigas A la disco Y yo salí como Solo A la disco Con mis amigos Solo era como El conjunto Siempre pasábamos juntos La verdad también Algo que nos ayudó Es que nuestros amigos Eran los mismos Eran mutuos O sea Ella nunca tuvo como Ay este es mi mejor amigo Ajá Nunca tuvo un mejor amigo O yo tampoco Ella como Ay este es mi mejor amigo Y no se va a llevar conmigo Exacto Nunca tuvo un mejor amigo Que fuera así Hombre Hombre Él no sufrió Con eso Conmigo Así que Fue ¿Verdad? ¿Cuál es su opinión Sobre los mejores amigos? Yo no creo En los mejores amigos Porque es como Ustedes saben Los mejores amigos Es como No se puede Igual Las mejores amigas Tampoco Bueno De mujer a mujer Sí Claro Pero que yo tuviera Una mejor amiga Fuera como Raro Es bien raro Yo creo que es normal Somos humanos Y nos ponemos celosos En algún punto Entonces creo que Eso puede dañar la relación Y por eso Nosotros En nuestra relación Decidimos no hacerlo También decidimos Y pusimos esta regla Como Ok Si nos enojamos Ninguno de los O sea Alguien tiene que ser Pues O sea Hay que contentarnos Antes de dormir Así es Y eso lo hemos aplicado Ahorita En nuestro matrimonio También De no enojarnos Dormidos Así que ese es un tip Normalmente yo se dole Sí Normalmente siempre Siempre El que pasa con sintiéndome Siempre es eso Todo por hoy Espero les haya gustado Si tienen alguna otra pregunta O alguna otra dinámica Que quisieran que hiciéramos Déjenlo aquí en comentarios Recuerden activar la campanita Y suscribirse a mi canal Así que Muchísimos besos a todos Y hasta el próximo video Mua